Las familias del campo están sufriendo por la sequía o la falta de agua en algunas comunidades, problema que se agrava por la insensibilidad de la Comisión Federal de Electricidad, que al no pagar por la luz eléctrica, se corta dejando en desabasto de líquido a las familias. Así lo denunció el regidor priista Juan José Flores Reyes. Ahorita el campo sí está sufriendo lo que viene a ser una sequía muy extrema, ya los ganaderos no hayan que hacer, están desesperados. En lo que viene a ser los productores de maíz hay aproximadamente el 30% de lo que se había sembrado de superficie que ya fue arrasada por el gusano trozador, el gusano que echa a perder toda siembra. Y con esto los campesinos están desesperados. Las familias del campo realmente están en una situación muy trágica, hay que decirlo. Y la falta de agua potable también en algunas localidades, que el principal problema es que la CFE, la Comisión Federal de Electricidad, subió sus cuotas. Subió sus cuotas ahí en los pozos, la gente ya no alcanza a pagar. No alcanza a pagar el suministro de energía eléctrica y por eso es que les cortan la energía y los pozos, pues hay veces que dejan de funcionar hasta tres, cuatro semanas. No es porque no se tenga el servicio, simplemente la Comisión Federal de Electricidad está siendo insensible con el campo. Aproximadamente tenemos problemas en lo que viene a ser el plan de Ayala, que ahí estamos hablando de alrededor de 600 familias. Tenemos problemas en lo que viene a ser elegido Ignacio López Rayón, que también estamos hablando de otras 600, 700 familias. Elegido Pino Suárez, que es más grande, anda casi alrededor de las 200, 2 mil familias. Tenemos un problema en el medio rural por el abasto de agua, pero es porque la Comisión Federal de Electricidad está siendo insensible.